Después de tanto tiempo, lo que necesitamos es una buena propuesta salarial que alcance a recuperar lo perdido, porque tenemos un desfasaje de un 10% del 2016 más todos los aumentos ocurridos en los servicios en lo que va del año, así que no se podría aceptar menos del 35% de aumento. Esas son nuestras expectativas a nivel provincial. Lo mismo estamos pidiendo a nivel nacional y que de una vez por todas se abra la paritaria nacional según lo marca la ley, porque no puede ser que un presidente de la nación, un ministro de educación nacional, estén desconociendo la constitución nacional, la ley de educación nacional, la ley de financiamiento educativo. Mirta, para mañana ya tienen conocimiento de que van a recibir una nueva propuesta. Sí, ese fue el resultado de la anterior reunión y nos convocan para ofrecernos otra alternativa. Esperemos que sea como te lo estoy manifestando, porque necesitamos fijar un piso que sea igual, porque todos los docentes somos iguales a Talalay, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Y aquí se mantienen en la Plaza Mansilla, referente de los cuatro gremios docentes en la provincia de Entre Ríos, durante el fin de semana y en Semana Santa hubo distintas actividades y van a continuar. Exactamente, vamos a continuar, hasta tanto logremos nuestro objetivo, que es poder brindarle a los alumnos una educación de calidad, pero necesitamos que los docentes puedan comer, tener lo mínimo necesario y con un salario de 9.670 pesos, si tienen que pagar un alquiler, lo estamos sometiendo a una vida de hambre. Con respecto a los descuentos, docentes agrupados en UDA, ¿también lo sufrieron? Lo sufrieron, incluso hay algunos que no hicieron paro y lo están recibiendo. Así que los invitamos a que pasen por el sindicato para hacer los reclamos pertinentes. Gracias por ver el video.